Las cárnicas de este país se han estado aprovechando muchísimos años de los trabajadores falsos autónomos a través de cooperativas. Es decir, que estas cooperativas al final eran una tapadera para conseguir tener a trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de derechos, trabajando 10, 11, 12 horas diarias sin derechos básicos y elementales. Ahora parece ser que gracias a la acción de la justicia y de la inspección de trabajo y de las centenares de denuncias que se han interpuesto, la industria cárnica está empezando a retirar la contratación de estas falsas cooperativas a través de autónomos. Pero sí, se han estado aprovechando muchísimos años. Para que conozcamos, es un tema de la verdad de actualidad, hay bastantes sentencias sobre esto y vamos a analizar qué es un falso autónomo y en qué se diferencia o cómo se puede detectar de un trabajador por conta ajena, de un trabajador asalariado. De trabajo insta a los empleadores a regularizar sus cotizaciones y que la página web de la Seguridad Social publicó el 28 de enero un aviso para las personas empleadoras del sistema de hogar que han registrado contratos a tiempo completo con salarios por debajo del SMI. La inspección actuará si no se actualizan las cotizaciones de las trabajadoras. Como sabemos, las trabajadoras o empleadas del hogar tienen bastante desprotección con respecto al resto de trabajadores y trabajadoras de otros sectores de la actividad. Y recordemos que es un sector también denominado como esencial. El sector de los cuidados es un sector que emplea a muchísimos trabajadores y trabajadoras mayoritariamente. Son mujeres, por lo tanto es un sector feminizado que repercute evidentemente en sus condiciones de trabajo que son peores que la de los hombres en otro tipo de sector o actividad. Y que además es un trabajo bastante oculto, que durante muchos años se ha desempeñado, incluso se sigue desempeñando en negro, sin cotizar a la Seguridad Social, sin ningún tipo de contrato ni cobertura sanitaria de la Seguridad Social. Y claro, desde que se declaró como relación laboral especial, pues bueno, ha habido una serie de mejoras que realmente son insuficientes. Y lo que la inspección de trabajo pretende ahora es que como mínimo se cobre el salario mínimo interprofesional. Que ahora explicaremos un poquito lo que es, pero al final es el salario mínimo en cualquier tipo de sector que tiene que percibir el trabajador o la trabajadora. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, las empleadas del hogar es un trabajo que tiene muy poco control por parte de las administraciones públicas. Entonces el empleador se aprovecha de esto y la mayor parte de las ocasiones pues tiene salarios inferiores, salarios que rozan casi la semiesclavitud. Habrá que tener en cuenta que si han estado percibiendo salarios inferiores durante los últimos cuatro años, la Seguridad Social puede reclamarles no solo el aumento de ese salario, sino que abonen a la Tesorería de la Seguridad Social las cuotas sociales de la diferencia de salario entre lo que estaban cobrando y lo que deberían de haber cobrado. Yo tengo por seguro que si no hubieran habido centenares de denuncias ante la inspección de trabajo, este tipo de campañas por parte de la inspección no se hubieran puesto en marcha. Fijaros que el salario mínimo interprofesional del año 2020 se aprobó en enero del año pasado. Si llevamos un año ya con ese salario mínimo interprofesional, la inspección de trabajo no debería de haber esperado a 2021 para actuar de esta forma tan contundente, sino al final los empleadores de las trabajadoras del hogar pues al final pueden hacer lo que quieran. Es complicado, es también una situación muy invisible y es necesario por este tipo de asociaciones sacarlo a la luz y no solo sacarlo a la luz, sino conseguir que la inspección de trabajo y las administraciones públicas se involucren si no es la única forma de hacer cumplir la ley, ya que la ley es de mínimos, por lo menos que se cumpla también en los domicilios. El salario mínimo interprofesional, como su nombre bien indica, al final es una cantidad salarial mínima que establece el Estado a través de normativa legal para todo tipo de sectores y profesiones, por eso se llama interprofesional, porque es interdisciplinar, por así decirlo, o no tiene que ver con un sector de la actividad económica determinado. Es para todos y todas por igual. Como sabéis, este 2021 no se ha aumentado, no se ha incrementado ni se ha actualizado el salario mínimo interprofesional, que es un error por parte, por lo menos, de lo que opinamos desde CNT. Entendemos que el salario mínimo interprofesional, al igual que el IPC, al igual que las condiciones de la vida, que la cesta de la compra, en general, el recibo de la luz, que estamos viendo la electricidad, todo en general, igual que sube año a año, el salario mínimo interprofesional inevitablemente debe de incrementarse año tras año. No estamos hablando de arruinar las empresas, no estamos hablando de cantidades desmesuradas, estamos hablando de algo que es justo, y es de tener un salario mínimo interprofesional equiparable a la media de otros países de la Unión Europea o de otros países que no son de Europa y tienen salarios mínimos superiores a los del Estado español. ¿Qué pasa si estoy percibiendo un salario inferior? Lo estoy viendo y digo, ostras, mi salario es inferior diario. La empresa está cometiendo una irregularidad. Estás percibiendo un salario inferior a lo que se establece legalmente como mínimo. Y, por lo tanto, se puede utilizar tanto la denuncia a la inspección de trabajo para comunicar esa irregularidad, como si quiere reclamar la cantidad, también se puede interponer una demanda ante la jurisdicción social. Los pluses de carácter salarial sí que se deben de considerar incluidos en el salario mínimo, pero los extrasalariales sí que os digo que no están incluidos. ¿De acuerdo? Y ahí sí que lo pone. Horas extraordinarias quedarían fuera, plus de transporte y dietas. Muy importante, si hay algún plus de productividad, no se consideraría incluido. Los pluses de productividad, como sabéis, son un plus variable. Por lo tanto, no se considera incluido en el salario mínimo interprofesional. Para hablar un poco de falsos autónomos, es necesario, primero, aprender a distinguir qué es un autónomo o una autónoma y qué es un trabajador asalariado, por así decirlo. Entonces, nos encontramos con dos grandes bloques. Los trabajos por cuenta ajena y los trabajos por cuenta propia. Los trabajos por cuenta ajena son los trabajos de asalariado, es decir, cuando yo presto servicios para una empresa en condición de asalariado. Y los trabajos por cuenta propia, como bien su nombre indica, trabajo para mí, para lo propio. Ahí estamos hablando de trabajadores autónomos y de TRADES. Es un trabajador autónomo que desarrolla su actividad por cuenta propia, ya lo hemos dicho. Importante. Tiene que disponer siempre de estructura productiva, herramientas, materiales, etc. propios. Como sabéis, en los trabajadores por cuenta ajena, la empresa es la propietaria de los medios de producción. Y yo trabajo, utilizo esas herramientas, utilizo esa maquinaria. En el caso del trabajador autónomo o por cuenta propia, no ocurre lo mismo. Los materiales, las herramientas, la estructura, la infraestructura, todo tiene que ser mío, como autónomo, de mi propiedad, de mi titularidad. Importante también que, en el caso de las directrices, yo no recibo ningún tipo de directriz directa por parte de una empresa. Como su nombre indica, soy autónomo y yo me marco mi propio trabajo. Me organizo mi jornada, mi horario. Es decir, no existe, no hay una actividad programada o indicada por parte de un empresario. Yo mismo como autónomo, en teoría, al final los autónomos son hiperexplotados, pero bueno, en teoría, organizo mi jornada, mi horario, etcétera, etcétera. Otra característica también importante de los autónomos es que tienen que ser personas físicas. ¿Qué significa personas físicas? Una persona normal, no una persona jurídica, que es una sociedad mercantil, una empresa, una asociación. O sea, un trabajador no puede ser autónomo, sí que puede ser autónomo, pero en otra actividad. No para la misma. Yo puedo trabajar en una empresa, darme de alta como autónomo y prestar servicios en otra actividad. Pero no para la misma. Yo en la misma empresa, ejerciendo una misma actividad, no puedo ser autónomo y trabajador a la vez. Y tampoco puedo ser autónomo si tengo una relación laboral de carácter especial. Hay muchas relaciones laborales de carácter especial. Los abogados, si están trabajando para un despacho, futbolistas de élite, diferentes relaciones laborales de carácter especial. Esto es lo más importante. El tema de las vacaciones, las pagas extraordinarias, las jornadas, los descansos. Un autónomo o autónoma no tiene ningún tipo de derecho que establece el Estatuto de los Trabajadores para los trabajadores por cuenta ajena. El autónomo, como hemos dicho antes, se autoorganiza en un principio y no tendría derecho a vacaciones pagadas ni a pagas extraordinarias. Como sabéis, por ley, los trabajadores tienen derecho a dos pagas anuales, un total de 14 pagas, lo hemos visto antes con el salario mínimo interprofesional. Pues bien, el autónomo no tiene esos derechos, ni tampoco tiene derecho a descansos obligatorios entre jornadas, descanso para almorzar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la actividad sindical? Porque podríamos decir, ostras, si no es un trabajador por cuenta ajena, trabaja para una empresa, ¿tiene derechos sindicales un autónomo? Bueno, la ley lo que dice es que el autónomo se regula por el Estatuto del Trabajador Autónomo y también tienen derecho a asociarse, por eso hay una asociación de trabajadores autónomos, hay diferentes asociaciones profesionales. Desde la CNT conseguimos una sentencia, hace un par de años, muy importante en el Tribunal Supremo que reconocía que existe libertad sindical para los autónomos. Muy importante, porque hasta el momento se les negaba, se les decían que no eran trabajadores por cuenta ajena y que no tenían libertad sindical. Por lo tanto, no podían constituir secciones sindicales, no podían ejercer el derecho de huelga, pues conseguimos una sentencia muy importante en el Supremo que ha asentado jurisprudencia en todo el Estado que dice que los autónomos pueden constituir secciones sindicales y pueden organizarse sindicalmente. Quería explicaros también que los autónomos están en otro régimen de la seguridad social diferente al de los trabajadores por cuenta ajena. El régimen de autónomos, por el que cotizan, se llama RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. RETA, os sonará bastante, es que tienen que pagar una cuota mensual y hay diferentes bonificaciones dependiendo si eres un autónomo joven, etc. Y ahora con el tema de la COVID también han habido aplazamientos de esta cuota, bonificaciones y más historias. Los autónomos, importante que lo sepamos, no tienen derecho a prestación por desempleo, pero existe una prestación especial que se llama prestación por cese de actividad, que es una prestación que si yo pago un poquito más de mi cuota autónomo de forma mensual, cuando me quedo sin clientes para los cuales estoy trabajando, puedo solicitar una especie de paro, de prestación por cese de actividad que tienen los autónomos. Sí que a través de las falsas cooperativas, que trabajan en régimen de autónomos también y son falsos autónomos, ahí sí que hemos tenido un crecimiento bastante importante y a raíz de esta sentencia se ha notado, ahí sí que se ha notado. Ahora mismo en CNT Valencia tenemos implantación en todas las cárnicas más importantes de la provincia y se ha conseguido casi por completo acabar con los falsos autónomos. Esta sentencia dio pie, si no recuerdo mal creo que fue en 2015 o 2016, no lo recuerdo, o más tarde, 2018, pero dio pie esta sentencia a que más compañeros y compañeras del sector que estaban trabajando como falsos autónomos se organizaran en el sindicato y pudieran plantear una huelga indefinida en el caso de Productos Florida, otras movilizaciones en otras empresas, o sea que en el sector cárnico sí que hemos visto, en otros sectores como los raiders y tal, hemos visto sobre todo que se han autoorganizado, que también es interesante, en asociaciones de carácter se puede decir o sindical o asociativo para defender sus intereses. Las cárnicas de este país se han estado aprovechando muchísimos años de los trabajadores falsos autónomos a través de cooperativas, es decir que incluso estamos hablando de una cooperativa que parece que todo el mundo tiene decisión, que se reparten los beneficios, que hay asambleas anuales para tomar decisiones, bueno pues podemos ver que presuntamente estas cooperativas al final eran una tapadera para conseguir tener a trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de derechos, trabajando 10, 11, 12 horas diarias, sin ningún tipo de derechos como digo que tienen el resto de trabajadores asalariados o por cuenta ajena, sin poder decidir sobre su horario, sobre su jornada y sin derechos básicos y elementales. Ahora parece ser que gracias a la acción de la justicia y de la inspección de trabajo y de las centenares de denuncias que se han interpuesto, la industria cárnica está empezando a retirar la contratación de estas falsas cooperativas a través de autónomos, pero sí, se han estado aprovechando muchísimos años. Es cierto que es interesante saber que la inspección de trabajo, la verdad es que ahora está metiendo bastante mano en el asunto, y hemos visto muchísimas empresas, no sé si es porque a lo mejor tiene una instrucción propia por parte del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, pero sí que hay muchísimas investigaciones abiertas y está metiendo bastante mano en el asunto. Quería comentar por encima que hay una figura intermedia, o que se llama intermedia, que creo que crearon mediante una ley en 2007, que se llaman TRADE, se llaman Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes. ¿Qué significa esto? Es una categoría singular o específica de los autónomos. No llegas a un autónomo al 100% porque depende económicamente de un cliente. Se considera un TRADE cuando estoy facturando un 75% de mis ingresos que yo recibo como autónomo, los facturo a un único cliente. Si estoy en ese caso, debo de considerarme como un TRADE. Y además tengo una serie de derechos adicionales a los de cualquier autónomo o autónomo normal por cuenta propia. En el caso de los TRADE no puede contratar a asalariados. Y tiene que depender el 75% de sus ingresos, como digo, de un único cliente. Imaginemos un autónomo que el 75% de sus ingresos dependen de una empresa. ¿Trabaja para esa empresa? Pues bien. En ese caso, la empresa tiene que hacer un contrato por escrito, un contrato de TRADE, que no es lo mismo que un contrato laboral. ¿Qué derechos tiene este tipo de contrato TRADE por parte del autónomo? ¿Qué derechos quedan cubiertos, por así decirlo? Bueno, por un lado, pueden tener vacaciones. Cuidado, un autónomo que tiene derecho a vacaciones. Ahora bien, no se le llama ni siquiera vacaciones hoy. Se le llama interrupción anual de la actividad. ¿Vale? Y son solamente 18 días hábiles. Recordemos que el Estatuto de los Trabajadores, para cualquier trabajador, reconoce un mínimo de 30 días naturales o 22 hábiles. En este caso, 18 hábiles. Para un TRADE, tiene derecho a esa interrupción anual. No le llaman ni ni siquiera vacaciones, porque realmente no lo son. No deja de ser un autónomo. En este tipo de contrato, también se puede marcar una duración máxima de la jornada. Cualquier autónomo normal no tiene duración máxima, lo hemos dicho antes. Puede estar trabajando 24 horas. No consta en ningún sitio. En este caso, en un TRADE, sí. Ese contrato puede tener una duración máxima. ¿De acuerdo? Y en esa duración máxima, también se pueden establecer los descansos semanales y los festivos. Y tienen ciertos derechos adicionales. En el caso de que se extinga el contrato este que comento de TRADE, pueden llegar a tener indemnización. Pero no es una indemnización por despido, que tiene claro. No tiene naturaleza de indemnización por despido, sino que la indemnización es si se pacta entre las partes o si hay un daño o un perjuicio. Si se rompe el contrato antes de lo marcado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Quería explicarlo también porque, claro, es una figura intermedia entre el autónomo total y un trabajador por cuenta ajena. Bueno, hay dos cuestiones muy importantes que se nos deben de quedar. Que es, dos palabras, dependencia y ajenidad. ¿Vale? Porque esto es lo que va a identificar si realmente estamos ante un falso autónomo o ante un autónomo real y de las de la ley. ¿Qué significa la dependencia? La dependencia significa que yo presto servicios dentro del ámbito de organización y dirección de un empresario, de un empleador. ¿No? Yo recibo órdenes, las instrucciones, todo lo recibo de un empleador. No organizo mi trabajo, no dirijo mi trabajo, sino que dependo de una empresa. Y además el riesgo, ¿no? Sabemos que las empresas, lo que dice, lo que suelen decir en el capitalismo, que las empresas asumen el riesgo, ¿no? De inversión y de tal. Pues en este caso, el riesgo no lo asumo como trabajador. Cualquier cosa que ocurra en la empresa, ese riesgo lo asume el empresario. Por lo tanto, dependo directamente de él. Cuando, por ejemplo, hay una organización propia, si hay una organización propia, no puede hablarse de encuadramiento laboral. Es decir, si yo tengo mi organización, lo hemos dicho antes, mi infraestructura, mis medios, mi herramienta, no puedo ser trabajador laboral. Seré un autónomo. Eso es importante que lo sepamos. Y además los tribunales suelen decir que tiene que haber indicios de dependencia. En cuanto nosotros podamos demostrar que hay un indicio de dependencia, podremos demostrar quizá que somos falsos autónomos. La segunda palabra es la ajenidad. ¿Qué es la ajenidad? La ajenidad significa que los frutos que recibe el empresario son del empresario. Lo que se dice la plusvalía, ¿no? Las empresas generan un beneficio. Ese beneficio es adquirido por mí, esos frutos son adquiridos por mí como trabajador. No, ¿verdad? Por lo tanto, los frutos son ajenos a mí. Son de la empresa. Lo que decimos siempre. Si un día el jefe no viene a la empresa no pasa nada, pero si no vienen las trabajadoras y los trabajadores, el trabajo no sale. Y eso sí que se nota. En cambio, si el jefe no va un día o dos o tres, no se nota nada, la producción sigue saliendo. Por eso es tan importante la huelga como herramienta de lucha. Porque al final la huelga demuestra por una parte quién tiene el poder o el control por parte de la empresa, ¿no? Que al final somos los trabajadores y las trabajadoras, y ponen evidencia a este tipo de cuestiones. Podemos poner el caso de los riders. El caso de los riders, lo que alegaba la empresa o lo que alegan las empresas que utilizan a falsos autónomos, es que ellos realmente son propietarios de las herramientas y de los medios de trabajo, ¿no? Dígase el teléfono móvil, dígase la bicicleta. Ellos lo que alegan es que como la bicicleta y el móvil o cualquier dispositivo electrónico por el cual funciona la app, ¿no? La plataforma, es propiedad del trabajador, dicen entonces que es un trabajo por cuenta propia. Lo que dicen las sentencias en contra de este criterio es que no, que aporten la bicicleta y que aporten el teléfono móvil no es suficiente indicio como para que sean trabajadores o puedan ser considerados trabajadores autónomos. ¿Por qué? Porque hay una máxima muy importante y es que las órdenes y la organización, etcétera, del trabajo y las directrices vienen de una empresa a través de una plataforma. Por lo tanto, se entendería que hay una relación de dependencia, no de independencia. Y por tanto, deben de ser considerados trabajadores por cuenta ajena de pleno derecho. Al final, ellos no facturan única y exclusivamente al cliente al que le hacen el reparto o al cliente como empresa, sino que luego hay un reparto. Muchos de los riders se juegan el físico muchas veces y si hay mal tiempo, todavía más. Y esto también están hartos de denunciarlo. Pero que en lugar de ser condición o relación laboral de autónomo, es una relación laboral por cuenta ajena y además súper precaria, ¿no? Lo que estamos viendo. Correcto, correcto. Y así lo han dicho los tribunales. O sea, que lo que estamos a la espera también es de que el gobierno tome nota de esto y haga una ley contra los falsos autónomos decente y que sea bastante clarificadora. No se pretende legalizar la ilegalidad. Es decir, no se pretende o entendemos que no debería de darle cobertura mediante la ley a formas de explotación del siglo XXI, como el tema de la mal llamada economía colaborativa, ¿no? Darle cobertura legal mediante una nueva ley que regule este tipo de trabajos. Sino que lo que debe de hacer es que esa ley reconozca más evidentemente y con mayor rapidez y celeridad este tipo de circunstancias, que puedan intervenir las autoridades y que automáticamente este tipo de trabajos desaparezca. Se estima que hay unos 300.000 falsos autónomos en estos momentos trabajando. O sea, es mucho. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y es que estamos hablando de riders, pero lo hemos dicho antes también. El ejemplo de las falsas cooperativas. En el sector cárnico, estas personas trabajaban a través de una cooperativa de trabajo asociado, que se llama. Estas cooperativas de trabajo asociado pueden tener trabajadores por cuenta ajena, asalariados, o trabajadores autónomos. Pues bien, la cooperativa decidió que todos los trabajadores que tenían debían de ser autónomos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos trabajadores, cuando buscaban trabajo, acudían a una empresa cárnica, por ejemplo, Campofrío, ¿no? Por poner algunos importantes, pero hay muchos más. Productos Florida, etcétera. Y había un buzón para echar currículums o peticiones de trabajo. En ese buzón, en ningún momento se decía que ibas a trabajar para una cooperativa externa, ni que era para Servicarne, ni nada. Tú echabas tu currículum en un buzón, te creías que ibas a trabajar para la empresa principal, en este caso Campofrío, o lo que sea, pero luego te llevabas la sorpresa de que quien comunicaba contigo era una cooperativa que se llamaba Servicarne, pero había muchas más, operando de esta forma, Taik, Workman, etcétera. Contactaba contigo esta cooperativa, como digo, y te decían que te tenías que hacer socio, te tenías que dar de alta como autónomo, tenías que pagar una cuota social todos los meses y que ibas a trabajar cuando ellos te dijeran, en el horario que te dijeran, y que ibas a cobrar muchísimo dinero. Entonces, claro, los trabajadores, la mayoría eran trabajadores y trabajadoras en situaciones de necesidad. La mayoría eran migrantes, en situación de extrema vulnerabilidad, sin ningún tipo de trabajo, la mayoría no sabían ni hablar castellano. Para que nos hagamos una idea, el 90% de los trabajadores de Servicarne son y han sido trabajadores migrantes, porque era una explotación brutal lo que han sufrido. Sí, tenían un salario decente, entre comillas, pero porque hacían 12, 13, 14 horas al día y no paraban los fines de semana, tenían unas condiciones, lamentable. ¿Qué es lo que se puede hacer para reclamar? Como siempre decimos, hay varias opciones. La que nosotros y nosotras recomendamos ahora mismo es la denuncia a la inspección de trabajo. ¿Por qué? Porque la inspección de trabajo se está demostrando hoy por hoy que es bastante eficaz y, como hemos dicho, seguramente tenga algún tipo de instrucción, porque están investigando mucho el tema de los falsos autónomos. Y suelen ser resoluciones positivas o que dan la razón al trabajador y a la trabajadora si es un caso evidente, como hemos dicho. Entonces, lo recomendable es, primero, asesorarte para ver si estás en esa situación o no, contactar con el sindicato que tengas más cercano, que desde los servicios jurídicos valoremos si existen, como hemos dicho, esas notas de ajenidad y dependencia, y si existe, nosotros y nosotras prepararemos ese borrador o esa denuncia a la inspección de trabajo. No te debes de preocupar porque en un principio no sueles estar tú sola ante ese caso, suelen haber más autónomos. Por lo tanto, como las denuncias, el inspector o la inspectora no revela la identidad del denunciante, no vas a sufrir en un principio ningún tipo de represalia, ni tú ni tus compañeros. El inspector, cuando reciba la denuncia, si considera que eres un trabajador por cuenta ajena, en vez de un autónomo, le va a pedir a la empresa toda la documentación. Y os haré incluso una entrevista por privado, preguntándoos quién os da las órdenes, qué horario tenéis, todo lo que hemos comentado. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Si la inspección considera que sí, directamente de oficio, ojo, de oficio, levanta un acta de liquidación contra la empresa, os da de alta en la seguridad social, en el régimen general. Si tú estabas como régimen de autónomo en el RETA, la inspección de trabajo de oficio te dará de alta en el régimen general por parte de la empresa durante los últimos cuatro años, si tú has estado trabajando de esa forma para ellos, entonces en tu vida laboral costará dos saltas, y ellos directamente de la inspección lo ponen en conocimiento de la tesorería de la seguridad social para que la seguridad social interponga una demanda judicial contra la empresa, una demanda de oficio contra la empresa, para que el juez declare que exista relación laboral y que diga que tú realmente eras un trabajador de la empresa principal. Eso es muy resumido el procedimiento. Cuando hay una sentencia ya de esa demanda de oficio, que tú no te tienes que preocupar, recibirás una notificación como que eres afectado o afectada, porque eres un trabajador afectado en esa demanda, puedes elegir abogado, puedes elegir un representante, nosotros como sindicato podemos personarnos en ese procedimiento, pues bien, cuando recibas ya esa notificación y haya una sentencia, como digo, no tienes por qué participar, pero habrá una sentencia, si se considera que tú tenías relación laboral, podrás solicitar la devolución de las cuotas de autónomo hasta de los últimos cuatro años. Ojo, Paul. Porque tú habrás estado, con esto a cabo, cotizando como autónomo, pagando tus 280 euros religiosamente todos los meses y como te habrán dado de alta de oficio en otro régimen general, durante ese periodo se produce una dualidad de cotización. No se puede cotizar dos veces por el mismo trabajo. Por lo tanto, cuando hay una sentencia, tú podrás solicitar la devolución de las cuotas de autónomo y será la empresa la que cotice por ti durante todo ese periodo.